Cuando te habla tu abuelito Abuelito, ¿me la regalan? Sí, mijo, chingueselo Ajúa Dale, abuelito Cuando te la aplican ¿A dónde? Cuando te avientan el traca Traca Cuando tienes mala suerte Cuando cuidas a la Bendy Me mandan a cuidar a la Bendy La Bendy Cuando te estresa el kinder Cuando se arma el slam Cuando no te han dado dulces ¿Qué me está pasando? No sé Desanimado Triste Yo pienso que es Depresión El niño del futuro Yo yendo a pedir dulces en Halloween Dulce o transferencia Ah, caray Dulce o carnita asada ¿Y este dulce o cómo nos arreglamos? ¿Cómo estará bien? ¿No me da bien? Ah, no, sí No quiero que me coma el cerebro Dulce o ya le he perdido un taco Los demás ya son bien Es que tengo muchos juguetes secretos Porque soy flash Cuando no escuchas bien Cuando andas enfermillo Mejor le doy broncoling Cuando no ves la banqueta Cuando das dulces Los deseos de mis sobrinos Cuando defiendes a tu tía ¿Y a cómo se llaman? Jennifer Ah, sí se llama una compañera ¿Y qué le dijiste? Quítate Quítate Este Este nombre Este Sí se llama mi tía Mi primera chamba Mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día Que de la chamba Yo me enamoré Mi viejo llegó sonriento Me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba Le dije que la de chambiar Cuando te la regresan Cuando te la regresan Cuando no quieres ir a la escuela ¿Quién ya va a la escuela? ¿Voltea? Con La actitud El morro beliquín Cuando eres exigente El mini flash ¿Dónde? ¿Sabías que sí soy flash de verdad? ¿En serio eres flash de verdad? Sí A ver, corre Si te mueves bien rápido Cuando te dejan salir a jugar Los hijos de mi amiga Los míos Cuando no puedes salir Me invitaron para el rancho Pero no puedo ir por este Hijo Tu chingada Tu primera chamba Mi primera chamba El morro canelo Cuando sales con la mamá luchona ¿Cómo sales con una madre luchona? Cuando pides pizza ¿Compraste pizza? No ¿Vaya regaló? Pues te pones la ensalada El paguete Cuando eres fan De Taylor Swift Ya es hora de salir Niños Ya pueden salir Los fans de Kimberly Loaiza Los fans de Bad Bunny De Peso Pluma De Taylor Swift Los niños en el Kinder Las travesuras de este niño Yo muy preocupada Que por qué no habían salido a física Y esta es mi sorpresa El disfraz de tu hermano Acércate con tu hermano Te quiere mucho No Tienes miedo Mía Es tu hermano Wey No se vaya No quiere que me tomen Cuando te llevas Y no te aguantas Y la otra está enojada La loca La loca No José Luis Cuando te asustan Cuando vas a ver A Peso Pluma Cuando juegas solo Aterrizaje de superhéroe Uy me dolió Uy no es nada práctico Cuando eres distraído Señores Nueva historia Vinimos a festejar El cumpleaños de mi güerito Y nos cerraron El estacionamiento Jamás vimos el horario Ni en el boleto dice Valió madre Estamos acá en Tonalá En el Kentucky Tonaltecas Ya que Cuando te meten Un susto Johnny ¿Te gustan los muñecos? Que bueno Porque atrás de ti Está el Chucky Mentira papi Chócala 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 Cuando van puros niños En el vuelo Cuando van muchos niños En tu vuelo Y hacen el despegue Bien divertido Escuchen Cuando te cuentan La historia de la llorona Su mamá le contó La historia de la llorona Para que le diera miedo Y más bien Le dio tristeza Por la llorona El niño de las frituras El niño de las frituras El morro desmadrosillo Cuando sacas los prohibidos Macho Cuando no se pone tu canción Cuando pides dulces en la ferretería ¿Les voy a dar puros tornillos? ¿Quieren puros tornillos o qué? No, hombre, tengo puro tornillo ¿Qué onda, vato? No, güey, tengo puro tornillo ¿Qué quieren, que les dé puro tornillo o qué? Ah, bueno, vamos a darles puro tornillo No, no, ustedes, nomás, ustedes, nomás ¿Para qué los van a usar? ¿Quién sabe? A ver, ahí me va el tornillo Espérate tú A ver, tornillo, ándale Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN